9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0976 para hoy 22 de junio del 2022. Y el número ganador para Cudón anoche es... 6, 0, 6, 3, 6063. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 6063. Efectivamente, el número ganador para Cudón anoche es el 6063. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.